Vamos a ver a la cumbia del baile poderoso. Pero qué sabía, pues a ver la cumbia del baile poderoso. La cumbia del baile poderoso. Así. Cumbia. 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 Escucha lo sabroso. Convite. Se llegaron los vitos de escuelas. Descarriado del sabor. La cumbia de marillones. Armadita. Dale, 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 chocorro. Chocorrión. Para mi Gabrielito Luis. Alecitos de regolitos 06. Cumbia sabrosa. Ya llegaron mis torcitos del sabor. La mano desde el huecochito. Un ching. Nos quitamos la cintia. Los hermosos. Y para la Volkswagen. Un mochisumbre famoso. Cumbia. 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 Vamos a invitar. Esa noche Ya no se rompa ya Cristo Pervin De los Romeros Vargas Siempre de corazón Papazo Con sabrosos Como la baila Mi asistente Como la baila la Marillolis ¿Qué quieres tú? Mucha ropa Mucha ropa Con sabrosos Vamos a invitar a los sonideros Venga Solón Alfredo Sonido a los Quicks Venga Don Quicks Venga Don Quicks Sumero Mole Las Huepas Venga Don Quicks Que suene, que suene, que suene Bonito, bonito Con mi carnalito El famoso Jaimito Ahí está la niña bonita Para Marillolis La niña Queen Esa prisionera del amor Producciones de Zapoyer Arianita Almaraz Toda la gente de La Carcaña Toda la gente de Cuauhtancingo La Libertad Y la gente de Cholulita Sí señor Hoy con quién Hoy con quién Los Queen Para la hermosa Angie Y DJ Richard Toda la gente de Flanón Tropical Latino El Totopo Amate Forever La banda de Cuauhtancingo Puro, puro famoso Andele Vamos a bailar Toda la gente de Latino Tropical Disco Hoy los Queen Hoy los Queen Sonido famoso Emigrante latino Rumba latina Y DJ Richard Para Gallito TV Ya compren una sillita Está chiquita mi amor Que se cubra Que se cubra Que se cubra Que la ilusión Que venga Rumba latina Allá Para ese son Pero se pide Ay cha perrita Bueno pues con usted DJ Richard Un cocajete de Latino Tropical Disco De Mister Matos TV TV Chabelote E Imperio TV Para Mari TV Y Fabi TV Hoy los Queen Hoy los Queen Que venga Richard DJ Andele Échale saborcito Rico en esa noche Yep 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 Échale saborzazo rico Disco Tropical Latinos en esa nochecita Ritmo para ustedes Ritmo con sabor Ahí está para Para los La almaza Mari Yoli Del inalcanzable Gordo Hoy presente Fantasmero Hasta Austin Texas USA Ahí está Esquimilpa Y no algo presente Esa 13 Tour Hoy presente Gente bonita Disco Tropical Latinos Gente Échale saborcito Rumba latina Rumba latina Ya nos acompaña Ya nos acompaña Yep 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 Échale saborcito Tiene rumba latina Échale saborzazo Ahí está para Araceli Los cuatro amores Soe Maleni Y la hermosa Valeria Siempre con famoso Ritmo para ustedes Ritmo con sabor Ahí en esa noche Chévere Que chévere Que chévere Ahí está el moreno Y su amor Jonathan hoy presente Hoy para Violeta Y su amor moreno Rumba latina Vamos a bailar Y quien tiene Acerco de amor Échale cachito bonito Comparte Gachito bonito Gachito bonito Chévere Llegó la rumba Siempre Pero siempre La rumba Papi La rumba Así Llegó el mozo Ese mozo La banda Caca Lo que te Siempre Pero siempre Siempre Pero siempre La rumba Papi Así Vamos a ver Para mi hermosa Ahora espérame Sus abrazos Hoy estamos en la cabina De sonido famoso Toda la familia poderosa En la patina incomparable La rumba Ahora que empezamos Sus abrazos Así Vamos a bailar Es tu sonrisa Sabore Esa noche Para la leña Para el amor La hermosa La hermosa Chuli La hermosa La hermosa Gustavo El que se Comparte Con caricia Nueva Todas tus heridas Eso 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 Quisiera El abrazo El otro famoso Que tu amor Siempre Pero siempre En rumba Papi Para mi hermosa La hermosa Marita Línea De los ojos Bonitos De parte Del ingeniero Siempre Y toda la perra Vida Rumba Latina De coraja Descarazos De sabor De amor Todos los sueños Inolvidables Forever Para la hermosa Hermosa Marita Para Aladín El famoso Tony El famoso Cus Para El famoso Capito Papi Esa Natita Siempre Con la rumba Papi Señores Vamoso Chocorrol Ya llegó El famoso Gabrielito Mís El cachorro Toda la vuelta De mí Siempre La rumba Papi Línea Papi Línea 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 Gracias.